Invitar desde ya a todos ustedes para el día 10 de diciembre, el día 10 de diciembre vamos a realizar un acto por el Día de los Derechos Humanos. Queremos hacer un acto de gran relevancia y ese acto es hacer una conferencia sobre los derechos humanos que hemos ya cursado la invitación y va a participar el señor obispo del Vicariato Apostólico de Esmeralda, el señor David Rosero, vicepresidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, como también la ingeniera Lucía Sosa, con temas muy importantes, temas muy actuales, donde, por ejemplo, tenemos que el señor Crameri va a estar con el tema de la convivencia pacífica como camino hacia la paz en el trabajo, en los valores, en la familia y también en la religión. Tema muy importante, el señor David, el máster David Rosero, derechos de la participación del pueblo negro en la vida pública y política y administrativa. Mayor participación, pues queremos nuestra gente y todos que los hemos preparado y estamos... Eso no quiere decir que estamos en contra de los demás, no, sino todos unirnos y que haya los espacios para todos. Y la ingeniera Lucía Sosa tiene un tema, los derechos de la mujer en la administración pública. Va a ser un acto de primera. Vamos a invitar a líderes de los barrios, a los presidentes, al pueblo, a la administración, a los servidores públicos, a los que están en puestos de ahorita en la administración llevando adelante. Y también un acto que va a ser muy unificado a nuestra realidad, que estamos en nuestros derechos para todos. Vamos a tener participación de poetas, sobre todo a los jóvenes, darle este espacio. Cantantes que estén con los temas de nuestra realidad, de los derechos, como también no podemos dejar pasar en ningún momento nuestra identidad, como esmeraldeño, que es la marimba. Entonces, en este acto esto se va a hacer en la Casa de la Cultura, el día 10 de diciembre a las 9 y media de la mañana. Quedan invitados todos los compañeros de la prensa para dar una gran relevancia e información a la ciudadanía y no dejar pasar este día de los derechos humanos así nomás, con cositas, sino con este tipo de temas y que comencemos a llegar a unos a los otros. Llegamos desde la alcaldía con la ingeniera Lucía Sosa y el director con el ingeniero Javier Estupiñán y todos ustedes, ustedes son parte nuestra, parte de esta administración, parte del pueblo, que hagan conocer.